Venimos a rendir tributo a una persona que dio grandes luchas en este salón en donde estamos hoy reunidos. Una persona que desde muy joven, con poco más de 20 años, estuvo representando al pueblo de Costa Rica en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Este fue parte del discurso del presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Antonio Álvarez de Santi, durante las honras fúnebres del expresidente de ese país, Luis Alberto Monge, quien falleció el martes 29 de noviembre luego de sufrir un paro cardíaco. Al plenario legislativo asistieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, y el expresidente costarricense, José María Figueres. Por eso, si partimos de la vida, don Luis Alberto, a partir de aquel joven de poco más de 20 años discutiendo la creación y la reacción de la constitución política que hoy nos rige, hasta llegar a convertirse en presidente de la república en el año de 1982, comprenderán ustedes que es muy difícil poder resumir una vida tan rica en herencia, legado y aportes a la sociedad costarricense en este homenaje póstumo. Las cenizas del expresidente Monge serán colocadas junto a un árbol en la Escuela de Agricultura de la Earth, un recinto universitario en la provincia de Limón, según las instrucciones que el exmandatario dejó a sus familiares. Además, su corazón será apartado del cuerpo y será enterrado junto a los restos de su madre, Elisa Álvarez Vargas. El funeral de Luis Alberto Monge se realizó en la Catedral Metropolitana y fue el último acto donde los costarricenses pudieron rendirle su respeto y agradecimiento.